Música ¿Qué tal? Bienvenidos a Surcos. La decisión tomada por las Sopas y Cooperativas de movilizar de forma conjunta al sector ganadero de la comunidad con una manifestación que se celebrará el próximo día 19 en Valladolid, centrará parte de nuestro programa. Antes veremos cómo afrontan las explotaciones de porcino la reforma que tienen que llevar a cabo antes del 1 de enero de 2013 para asegurar el bienestar de los animales. El reto para el sector ahora será producir mejor manteniendo los costes titulares. Opas y Cooperativas protestarán el próximo día 19 por la grave crisis que arrastra al sector. Entre otras cosas reclaman unos precios de venta que hagan visibles las explotaciones, ayudas directas y un paquete de medidas fiscales urgentes que salven al sector. Una empresa segoviana salva de la extinción a la raza de porcino mangalica, una raza de la que destaca su peculiar estética y el sabor de su carne. En el laboratorio de la cooperativa Zamorana Cobadu se analizan todas las materias primas que entran en la fábrica. De esta manera se aseguran de que el producto final sea lo más óptimo posible. En Castilla y León cerca del 25% de las explotaciones de porcino ya están adaptadas y cumplen con la normativa de bienestar animal que entrará en vigor el 1 de enero de 2013. Al resto les queda todavía un complicado trabajo y una importante inversión económica que puede hacer que muchos se queden en el camino. Para que vayan haciendo números, la inversión mínima necesaria para adaptar las instalaciones será de 245 euros por hembra. En el año 2000 entraron en vigor unas normas mínimas que garantizaban la protección del sector porcino en Europa con el objetivo de asegurar el bienestar de los animales. Tres años después, la mayor parte de la reglamentación empezó a ser de obligado cumplimiento en las granjas de nueva construcción. Ahora, en escasamente dos años, concretamente el 1 de enero de 2013, todas las granjas de porcino europeas tendrán que cumplir con la normativa en la que se registran cambios que afectan a todas las fases productivas. Madres, lechones, cebo y berracos. En Castilla y León, cerca del 25% de las granjas ya está adaptado y cumple con la normativa que entrará en vigor en dos años. Una normativa que no está dejando indiferente a nadie. La nueva normativa implica gastos más para la construcción de la explotación. Es más caro su mantenimiento y por el tema de la producción se pueden conseguir números, pero los gastos son mayores. Implica más gente de mano de obra y más trabajo, claro. Entre los aspectos que mejorará la nueva normativa se encuentra el aumentar la superficie total del suelo libre del que deberá disponer cada animal cuando se críe en grupos. Algo que hará que el ganadero cuente con menos número de cerdas a no ser que decida ampliar las instalaciones. Opción que los ganaderos que tienen que transformar sus explotaciones valoran. Esta directiva al marcar unos metros cuadrados por cerda, que además aquí se superan, una de las primeras implicaciones que tiene es la de reducción del censo. Si esto lo juntamos además con otra tendencia en el sector para mantenerse eficiencia que es el manejo en bandas, esto implica en vez de trabajar de manera continua todas las semanas, hacer grupos y cada tres semanas hacer grupos de partos, etc. Esto es una segunda implicación que lleva al mismo sitio, es decir, a reducir el censo. Me preocupa el que voy a necesitar más espacio, entonces tendremos que hacer o nuevas naves o reducir censo. Entonces ese es el principal problema, que necesitamos más metros cuadrados para alojar a los mismos cerdos. Entre otros aspectos, las cerdas se criarán en grupos en el periodo comprendido entre las cuatro semanas siguientes a la cubrición y los siete días anteriores al parto. Esto es una circunstancia que preocupa mucho a los ganaderos. Tienes que controlar más. Estando en libertad no tienes el control más preciso. Estando en jaulas, en bosses, los animales los controlas casi exactamente. Pero estando en libertad se te pueden escapar fallos, puede abortarse cerdas, porque luego cuando se las ponen en libertad también tienen una jerarquía de poder, luchan entre ellas y puede haber abortos. Y esos son pérdidas al final, claro. Hay algunos aspectos que yo creo que quedan, no sé si desatendidos, pero al menos de difícil interpretación. Es más fácil perder la gestación si movemos a los animales según marca la normativa. Las agresiones entre animales son o pueden ser más frecuentes y puede haber más riesgos, sobre todo en cuanto a lesiones, tanto de patas como de vulvas, etc. Entonces, son dos cuestiones. En primer lugar, ser capaz de afrontar la inversión. Y en segundo lugar, manejar esas zonas grises que nos ha dejado la normativa. Yo creo que las dos principales. Los cambios más significativos para los cerdos y lechones son los que afectan a la edad de destete, ya que los lechones no podrán ser destetados antes de tener 28 días de edad. Por otro lado, los cerdos deberán tener acceso permanente a materiales como paja o serrín. La normativa también pone las bases de cómo deberán realizarse las castraciones. Estas se realizarán a partir del séptimo día y se llevarán a cabo únicamente mediante una anestesia. Unas pautas que el ganadero ve necesarias y en las que será fundamental que aprenda a manejar a sus animales. Va a ser necesario, para el sector va a ser un poco de perjuicio. Va a ser un poco de perjuicio porque yo creo que el sector va muy apretado de beneficios, o sea, de costos. Pero bueno, por lo demás yo creo que se tiende a que los animales tengan más libertades, o sea, que nos preocupamos mucho más por los animales y eso pues también está bien. Una gran parte de los ganaderos está esperando al final para acometer las reformas que implica un cambio sustancial en la disposición del alojamiento, además del impacto económico que tendrá para ellos el tener que hacer la adaptación en sus granjas. Nos pilla en un momento con mucho desgaste. Llevamos bastante tiempo con pérdidas debido a los, sobre todo, a los costos de producción, a los malos precios de venta. Y ahora asumir una transformación tan profunda como esta va a exigir un esfuerzo enorme. Pero la normativa está ahí y tendremos que cumplirla y tendremos que buscar la forma más barata y más eficiente de cumplirla. Afortunadamente hay diferentes opciones e intentaremos que, bueno, pues dentro de cumplir con la ley podamos hacerlo de una manera eficiente y barata, pero va a ser complejo. Los pasos que el ganadero tiene que dar para adaptar su explotación serán los siguientes. A ver, pues los primeros pasos serán, tendremos que hacer un semivaciado de la explotación para empezar a trabajar, a adaptar zonas de la granja a la nueva normativa. No es un cambio grande, pero esperemos que productivamente la granja tampoco cambie, que siga igual o mejoremos incluso. Dentro de las adaptaciones necesarias, el ganadero tendrá que elegir el mejor método de alimentación para sus animales. El responsable de una explotación ya lista para lo que ocurrirá en el año 2013 afirma que ahora todo es más sencillo. Nosotros hemos optado por el sistema, digamos, más fino y más complejo. Es un sistema que se basa en la identificación de cada animal. Cada animal va con un microchip y el sistema, la máquina, reconoce qué animal es el que está comiendo. En función de su estado fisiológico, en función de que esté al principio de la gestación, a la mitad o al final, en función de que es una cerda primeriza o una cerda adulta, en función de diferentes cuestiones, nosotros racionamos, le damos una curva de alimentación al sistema y el sistema aplica esa curva de alimentación, esa cantidad de pienso para cada cerda. Esto te permite un control muy bueno porque mantienes el estado de carne de la cerda y tienes mucho control sobre el animal. Al ganadero le quedan dos años de duro trabajo en los que el desembolso económico que tiene que llevar a cabo puede hacer que sean unos meses especialmente complicados. Esta semana la actualidad ha venido marcada por la decisión tomada por las OPAS y cooperativas que han acordado movilizar de forma conjunta al sector ganadero de la comunidad con una manifestación prevista para el próximo día 19 en Valladolid. El objetivo es defender con la máxima fuerza posible a los profesionales de la ganadería que desde hace años soportan una crisis sin precedentes. Además, la reelección de Carlos Rico como presidente de la cooperativa Corp centra nuestra sección de actualidad. Esta es la imagen de la Unión. Más de tres años después, las cuatro organizaciones profesionales agrarias de la comunidad frente a una situación de crisis, la del sector ganadero, sin precedentes. La seria amenaza de muchas explotaciones es latente y las cuestiones a mejorar están claras. Los precios justos para el sector ganadero. Creemos que hay diferencia entre lo que se le paga al ganadero y lo que está pagando el consumidor y ese margen abusivo comercial que hay se debe repartir entre todos los escalones. Hay margen más que suficiente con el precio que están pagando los consumidores para que los ganaderos tengan precios justos. Lo que hay que hacer es una mejor redistribución y tener unos precios que sean remuneradores para el sector ganadero. Unidad de acción para reivindicar ante la Junta y el Ministerio una situación en muchos casos insostenible. Tanto la Administración autonómica como la central tienen que ponerse de acuerdo en poner un plan de choque que sirva realmente para solucionar el problema del sector ganadero. Esta imagen se repetirá el sábado 19 a las 12 del mediodía en Valladolid, pero la ministra ya ha anunciado que la fecha en la que se sentará en la mesa para resolver el problema de los precios será en abril. Regula es un marco contractual de carácter general donde va a haber precios de referencia que lo conforman un conjunto de variables donde va a haber una comisión asesora para que se produzcan en esos precios de referencia una configuración adecuada y ajustada para que se produzca aquello que debe hacerse cuanto antes realidad. Y es el equilibrio de la cadena alimentaria. Colas para acceder al pabellón, colas para registrarse, colas para elegir papeleta y hasta para votar. Y eso, que solo había un candidato. Una alta participación motivada en gran medida por los 50 euros de incentivo que recibe cada socio por votar. En estas urnas mayoría de votos para Carlos Rico. Su principal reto. Un precio mínimo de remolacha. Siempre hemos dicho que por debajo de un umbral el agricultor pierde el atractivo por este cultivo y mantener estos niveles de 40 euros mínimos. También se quiere ofrecer al agricultor un nuevo cultivo para rotar en la siembra. Ese trigo fuerza junto a las oleaginosas y a la remolacha puede ser el futuro de nuestras explotaciones. Los socios confían en su presidente, no tanto en el sector. Va como puede, va como puede, ni mal ni menos. Esto de la agricultura está fatal. Si no nos echan una mano, pues a morir a tierra burgos, vamos. Tercer mandato para un equipo que gestiona los intereses de 7.600 personas en toda Castilla y León. Es un problema que existe desde hace tiempo y que lejos de erradicarse está empeorando. De hecho, cada vez hay más robos en las explotaciones agrarias de la provincia. El año pasado teníamos cada tres meses un robo. Cada tres meses, de calendario además, teníamos un robo. Y ahora estamos viendo que cada semana tenemos otra oleada de las mismas características. Desmantelan pibos, desmantelan sistemas de riego eléctricos, desmantelan todo aquello que tenga cobre. Pero ya a la vez que se llevan cobre, se llevan todo aquello que cabe en una furgoneta o cabe en un coche un poco grande. Como solución, desde Asaja piden que se involucren las administraciones para exigir a las compañías de seguros que aseguren cierto material que hasta ahora no cubren. Pero sobre todo, que se amplíe el número de efectivos de la Guardia Civil en los cuarteles de la provincia. Los ladrones se les protege más que a los agricultores y más que a nadie. Entran por una puerta, salen por otra. Las leyes que hay hoy día no valen para nada. Nos roban día tras día y vamos a la Guardia Civil. Tenemos cola allí para hacer la denuncia porque hay otro agricultor delante de ti. Y no tenemos carácter. Hay protección de la Guardia Civil, como no hay nadie en la zona de Mota del Marqués, que son cuatro para toda la zona de 26 pueblos. Se ven impotentes y por eso han solicitado sendas reuniones con la Delegación del Gobierno y la Diputación Provincial. Quieren volver a explicarles cuál es su situación, tal y como lo hicieron ya hace un año, y exigirles más medidas porque las que tomaron en su día han resultado insuficientes. Esta semana, en Precios Agrícolas en Castilla y León, lo más destacado es la subida experimentada por la patata Mona Lisa, que fija su valor en 33 céntimos el kilo. El precio del maíz y el de la lenteja armuña no sufren cambios. Por otro lado, la cebada y el trigo pienso no experimentan variaciones. Esta semana, en Precios Ganaderos en Castilla y León, se ha mantenido la estabilidad. Así, ni el litro de la leche de vaca, ni el de oveja, ni el añeojo especial sufren cambios. Por otro lado, los lechones aumentan su valor y fijan el precio del kilo en vivo en casi 2 euros. El porcino blanco normal experimenta una ligera subida y el porcino ibérico sufre un pequeño descenso y fija su precio en 1,52 euros. En Precios en Origen y Destino, como media en todo el territorio nacional, destaca el incremento que sufre la ternera, producto por el que al ganadero le pagan 3 euros con 62 céntimos por cada kilo y el consumidor lo adquiere por algo más de 16. El precio del kilo de cerdo, los huevos y las zanahorias también sufren un importante incremento, destacando lo que ocurre con este último producto, por el que el agricultor percibe 17 céntimos y el consumidor lo adquiere por 96 céntimos. Del 9 al 12 de febrero se celebra la segunda edición de Agraria 2011 en la Feria de Valladolid. Este importante certamen bianual incrementa este año en un 10% la superficie de exposición respecto a la convocatoria de 2009 y alcanza los 13.200 metros cuadrados. También ha habido un aumento en el número de expositores hasta alcanzar las 235 empresas especializadas en maquinaria y servicios para el sector agropecuario. Asimismo, Agraria dedica también un espacio al análisis y el debate sobre las cuestiones de actualidad en el ámbito de la agricultura y la ganadería. Así, se han programado dos mesas redondas. El jueves día 10 tiene lugar una que abordará el panorama agrícola mundial y la política agraria común a partir de 2014 y el viernes 11 tiene lugar la mesa redonda sobre la inspección obligatoria de los equipos de aplicación fitosanitarios. Además, la Asociación Remolachera AIMCRA y el Plan 2014 organizan el 9 de febrero en Valladolid una jornada en la que se abordará el presente y el futuro del cultivo remolachero. Por último, Azucarera Ebro, si las condiciones meteorológicas lo permiten, tiene previsto volver a amolturar remolacha en su fábrica leonesa de La Bañeza desde el próximo miércoles 9 de febrero. Abone con Entec antes del aijado cuando el cereal más lo necesita y de una sola pasada. Más comodidad y mejores cosechas solo con abonos Entec. Este mes, el lejano oeste está más cerca. Cada sábado, una gran película que ha marcado un género. Y los actores que hicieron leyenda. Gregory Peck, Charlon Heston, John Wayne, Gary Cooper. Los sábados por la tarde, el oeste está en la 7. De Castilla y León Televisión. Bienvenidos a la costa oeste de los Estados Unidos. Este es el Golden Gate, que es un icono de San Francisco. A mis espaldas tenéis la famosa cárcel de Alcatraz. ¿En las calles, entonces, podemos encontrar a cualquier persona armada? Sí. Hay que tener cuidado. El clima se ha abierto un poquitín y vamos a cruzar por el aeropuerto de San Francisco. Castilla y León en el mundo. Este lunes, por la noche, en las 7. De Castilla y León Televisión. Es la nuestra. Buenas noches, señoras y señales. Hace 30 años, el discurso de un presidente cambió un país. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido. Hace 30 años, las palabras de un castellano y leonés pusieron fin a una etapa para comenzar una democracia. Me voy con el convencimiento de que este comportamiento es el que creo que mi patria me exige en este momento. El discurso del presidente, 30 años después. Si no tuviera España metido en la cabeza, no se hubiera quedado sentado. Un programa especial de los servicios informativos de Castilla y León Televisión. Él tuvo siempre el enemigo dentro de casa. Y Adolfo supo lo que era la tradición, desgraciadamente. El domingo por la noche, en las 7. De Castilla y León Televisión. Es la nuestra. La raza de la que hablamos hoy es tan peculiar que si la vemos de lejos y somos un poco miopes, podemos confundirla con una oveja. Se trata de la raza mangalica, procedente de Hungría y que gracias a la iniciativa de unos empresarios segovianos fue salvada de la extinción. Además de por su peculiar estética, quien ha probado el sabor de su carne lo compara con el del ibérico puro. En el año 1991, la empresa Jamones Segovia Montenevado, tras decidir que querían buscar cerdos fuera de nuestras fronteras que tuvieran buena calidad, recalaron en una granja húngara donde se enamoraron de unos cerdos que a priori parecían ovejas, pero que tras observarlos detenidamente descubrieron que eran unos cerdos grasos perfectos para lo que ellos estaban buscando. No sabíamos lo que íbamos a encontrar, no sabíamos cómo, bueno, no sabíamos qué íbamos a encontrar en mangalica, por supuesto. Cuando lo encontramos nos dimos cuenta que no quedaban prácticamente animales, que estaba en el vértice, vamos, en el borde de la extinción. Y entonces nuestra única salida fue empezar a buscar granjas para criar allí el animal. Entonces tuvimos que empezar a buscar un socio allí en Hungría que actuara de gerente y dirigiera el proyecto, buscar las granjas y empezar a recoger todos los animales del país. Eso llevó bastantes años. Actualmente en el país húngaro tienen 700 madres con 10 lechones por hembra. Además tienen ganaderos que producen para ellos, lo que hace que al año tengan 15.000 animales. Los responsables de la empresa no tienen ningún tipo de interés en traer los ejemplares a granjas españolas para empezar a producirlos aquí, ya que según afirman, el clima de Castilla y León no es el más adecuado para su desarrollo. Desde el principio tuvimos claro que queríamos que se criara allí en la estepa húngara, allí en su entorno, y no hemos cambiado. Estos animales los hemos traído a España por acercarlos un poquito al consumidor, que puedan verlo tanto nuestros clientes como la prensa, que cada vez que veían el producto y conocían el jamón, pues querían conocer el cerdo con lana y bueno, era una forma de acercarlo a España. De hecho hemos traído cinco hembras y en ningún momento nos hemos planteado el cubrirlas y el tener aquí una producción continua. La raza mangalica está muy adaptada a la vida natural, no necesita atenciones y lo que más destaca en ella es la grasa que contiene. Se caracteriza por las pezuñas negras, igual que el ibérico, tiene también el perfil muy estrecho, es un cerdo estrecho de grupa caída, culo caído, es un cerdo de pezuña fina, sobre todo la principal característica es que es muy graso, es un cerdo muy graso, tiene más del 60% de su cuerpo es grasa, lo cual es muy bueno para los productos terminados, para los productos curados, pero no es bueno para criarlo y aparte de eso la característica más llamativa, por supuesto, es la lana que le cubre todo el cuerpo y que como veis hay de tres variedades, originalmente había cuatro tipos, había un cerdo blanco, el rubio, el rojo, uno negro y otro negro con el pecho blanco que se llama golondrino. En la actualidad solo quedan tres variedades, puesto que el negro desapareció, no llegamos a tiempo de salvarle de la extinción y en la actualidad solo quedan estas tres variedades. La empresa Jamones Segovia Montenevado comercializa en España y en 27 países más, al año produce 30.000 jamones procedentes de cerdos mangalica y el consumidor puede adquirirlos a través de internet y en puntos de venta muy definidos. En el laboratorio de la cooperativa Zamorana Cobadur se realiza un exhaustivo control de todas las materias primas que entran en la fábrica, de esta manera se aseguran que el pienso que posteriormente elaborarán no será perjudicial para los animales, algo especialmente importante ya que después estos entran en la cadena alimentaria. Acor les ofrece este espacio. La cooperativa Zamorana Cobadur es una de las principales fábricas de piensos en Castilla y León. Desde el año 1998 cuenta con un laboratorio de calidad en el que se realizan diferentes tipos de muestras y análisis de materias primas para la elaboración de pienso. Hacemos controles químicos y bacteriológicos, en principio por exigencias legales y luego también por necesidades de conocer la materia prima que compramos para la formulación de piensos. En Cobadur se sigue un exhaustivo control de todas las materias primas que entran en la fábrica. Así, el proceso comienza tomando muestras e identificando todo lo que entra en las instalaciones. Se hace una analítica rápida, prácticamente de todas. Después se efectúa la fabricación de piensos y se guarda una muestra de cada pienso que se fabrica, con lo cual no se analizan todos los piensos que salen de la fábrica, pero se tienen muestras de todos, con lo cual te da una seguridad que si puede haber un problema en una granja, tenemos una muestra para poder analizarlo, tanto aquí como fuera de la fábrica. La cooperativa Zamorana fabrica 130 piensos diferentes, que se dividen según la especie a la que vayan dirigidos. Desde que tuvimos y padecimos el mal de las vacas locas, la exigencia legal fue separar los piensos que podían llevar ingredientes de origen animal de todos los piensos de rumiantes. Esto conllevó en sí a muchas empresas, entre ellas la nuestra, a establecer dos líneas de producción. La primera, que fuera para los piensos de porcino que llevaran estas materias, y la segunda para hacer rumiantes. La ventaja que tiene es que no comparten rutas, no comparten procesos, y por lo tanto no puede haber contaminación. Un proceso muy cuidado y en el que siempre se tiene en cuenta que la alimentación que se les da a los animales es especialmente importante, ya que después estos entran en la cadena alimentaria. ACOR les ha ofrecido este espacio. Me llamo Javier Castel, soy agricultor de Villalar de los Comuneros. Pues el campo es toda mi vida. Yo llevo en esto desde que tenía 12, 14 años, y no he hecho otra cosa en mi vida. Yo vivo en Valladolid. No sé si por circunstancias, yo me casé en su día con una chica de Valladolid, y bueno, el venir aquí no lo veía, no la iba el tema de venirse a un pueblo, y por ese motivo empecé a vivir en Valladolid y bueno, y continúo. Lo que pasa es que yo todos los días, todos los días vengo al pueblo. No sé si se va a poder aguantar otro año más o dos, o si esto no cambia, porque así es imposible. Está, ya digo, está todo descompensado completamente y no te cuadra nunca los gastos con los ingresos. Siempre los gastos se te van de la mano y por mucho que quieras afinar en cosas, pues es imposible. Si tú quieres producir, al final tienes que gastar. Ahora tengo mis dudas, diría que no, pero en la dinámica que hemos entrado ahora en esto, al verlo, siempre he sido optimista y ahora me estoy haciendo pesimista, entonces pues dices, pues alguna vez piensas que si a lo mejor no, si tú tuvieras un trabajo seguro y unos ingresos, pues no lo sé, pero vamos, eso es un pensamiento que pueda tener, pero vamos, no me cambiaría porque esto es mi vida y es mi vocación y ya digo, es algo que he hecho siempre y yo creo que no lo cambiaría por nada. Pues hombre, yo creo que el que opina, yo creo que en muchos casos opina de oídas, no sabe de qué va el tema, porque yo, pues yo qué sé, a veces hablo con alguien que nunca ha sido agricultor y en realidad creo que no tiene ni idea y entonces opina y al final me tengo que callar porque no soy capaz de convencerle que no es lo que piensa. Hay mucha gente que piensa que no trabajamos nada, que nos, que la administración nos mete el dinero en el bolso y que aquí vivimos fenomenalmente y que no damos palo al agua y no es así. Nos vamos, no sin antes recordarles nuestra dirección de correo electrónico, surcos.rtv.es, ya son muchos los que se están poniendo en contacto con nosotros mediante este medio y a todos los demás les recordamos que ahí pueden hacernos llegar cualquier tipo de sugerencia. Que pasen una muy feliz semana. Adiós. Adiós.